Como comunero, acá también es dirigente de la Comunidad Campesina de Quericostillo Salitral. ¿Qué opinión le merece esas elecciones? Bueno, yo creo que era justo que se debían realizar las elecciones porque ya no podíamos seguir en esta situación. Que habían dos administraciones y la verdad es la cosa que a los comuneros le traía mucho problema. En verdad, yo reconozco el triunfo del amigo y lo que me queda es decirle que hay que trabajar de la mano. Hay que trabajar, aportar ideas para así que la comunidad vuelva a su sitio al que lo merece. Porque últimamente le decía, tenían problemas los comuneros, por eso sí que en verdad no han llegado todos los comuneros a sufragar. Porque parecen que han perdido el interés de ver todo esto, esto que está descoordinado, cada uno sale a su sitio. Y yo estoy alegre, por una parte estoy alegre, porque sé que nosotros ya vamos a entregar al mando el 31 de diciembre. Y ojalá que a pocos días que se instale la nueva junta directiva tenga su vigencia, para así poder trabajar como se dice, como debe ser en la comunidad. No es posible que síganos así. Por otra parte, sí es bien cierto, yo he apoyado conscientemente a mi amigo Carlos, que es una buena persona. Yo he trabajado con él. Desgraciadamente no lo dejaron trabajar, por eso es que no se vieron los frutos y las ideas que tenía Carlos. Pero de todas maneras, a pesar con lo cual yo reconozco la derrota y le hemos felicitado al ganador. Y le deseamos la mejor suerte y que trabaje por la comunidad, que trabaje por los auténticos campesinos, porque más que nunca ahorita merecen respeto. Porque sinceramente todo este desorden no nos llevaba a nada. Eso es lo que puedo decir. Y claro, ¿qué le digo? Ojalá, 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 que todos los que van a acompañar a esta nueva directiva trabajen de la misma manera y aporten buenas ideas. Porque dentro de la comunidad hay mucho de trabajar. Pero como le decía, desgraciadamente nosotros estamos para terminar ya el 31. Pero no hemos podido trabajar porque ha habido un opositor, no ha habido un opositor que nos ha hecho la vida imposible. No ha dejado trabajar. Nos ha tenido constantemente con documentación del Poder Judicial. Esas cosas no nos ha dejado trabajar como debía ser. Inclusive, como habían dos directivas, amigos comuneros que han llegado a hacer su transferencia de terrenos, tenían problemas porque su documentación hasta ahorita está ahí en stand-by. No les han dado viabilidad en lana, en su llana. Porque decía que ninguna de las dos directivas tenía valor. Pero se habían equivocado porque sinceramente la directiva que preside la amiga y compañera Juanita Saavedra era la auténtica. Ella tenía su vigencia desde el año 18, por supuesto. Vencida sí es cierto. Pero nos dieron un espacio hasta el 31 de diciembre que nosotros vamos a entregar el mando. El problema es el siguiente. Que no sé, nosotros vamos a entregar toda la documentación que tenemos de esos meses que hemos trabajado en otra oficina. Ahora, en la oficina principal estaba el señor Briseño. Perdón, el señor, me equivoco, el señor Wenzelado. Él también tendrá que entregar toda la documentación porque ahí están las auténticas y los verdaderos archivos y documentos de mucho valor. Hemos dejado buenas cosas. Lo que hemos trabajado en el periodo con la Juanita, hemos dejado algo. En las oficinas se instalaron ventanas de aluminio, se compraron dos computadoras, material de escritorio. Ojalá que todos esos materiales sean entregados a la nueva directiva. Porque realmente nosotros no los tenemos porque no estamos en la oficina principal. Entonces, ¿qué les digo? Y a todos los amigos, agradecerles a todos los que se han apersonado a cumplir con su voto. Un voto democrático, que sinceramente esto sí es limpio y transparente, me parece, porque han venido a sufragar. Eso es lo que podía decir y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.